hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les digo te entrega más de esta serie especiales nombrados como que salió mal si donde saben que reviso películas malas o clásicos que tan malas resultan ser buenos o estrenos terriblemente pinches como en el caso de esta ocasión de esta película se llama artemis foul siempre digo si es fono es foul cabrón y siempre le digo flow cabrón es foul artemis foul no que este bodrio iba a salir en cine dios disney se dio cuenta de que esta era una suma porquería que distribuirla en cines iba a ser algo despiadado terrible y abusador y aparte le iba a costar por lo menos unos 60 millones 60 millones de dólares más por distribuirla y dijeron ni madres no no vamos a pagar todo ese dinero porque ni siquiera lo vamos a recuperar sinceramente no lo habían recuperado porque es un súper bodrio creo que es una de las peores películas de este año 2020 que he visto tampoco es que hayamos visto muchas pero está híjole si está al nivel de un dragon ball evolution de un cats si está muy jodidamente mal sintiéndose casi como una película noventera y eso que estamos en pleno 2020 esa bonita chingadera pero bueno no se puede salvar de aparecer en especial revisada con el estilo que ustedes conocen cómico divertido analítico evidentemente para nada serio recordando es el chingo así hemos dicho de la sección si fuera gustos los colores al final cada quien pues sus pinches gustosas es definitivo porque habrá gente que le guste supongo para todo hay en este mundo así que vamos a comenzar después de una vez ya con este especial como no vamos como sabrán en esta película se anunció hace casi cuatro años wey hicieron pruebas de la película varias veces sacaron un primer tráiler fue muy criticado hicieron pruebas de transmisiones de prueba la retrasaron un año completa regrabaron más de la mitad de la película que sabemos que cuando regraban tanto un proyecto es porque algo anda muy pero muy mal y le agregan personajes y hacen un desmadre y el resultado es peor de lo que podíamos haber esperado sumamente mala en este punto siempre de mi reseña sin spoilers porque habrá gente que la quiera ver adelante está en disney plus lo curioso es que te das cuenta que una película es tan mala cuando disney ni siquiera se esfuerza o paga el doblaje en latino el doblaje en méxico es caro y esta película disney dijo ni madres es un bodrio no va a funcionar no le voy a pagar el doblaje y no tiene doblaje en latino tiene doblaje en castellano que es más barato pero en doblaje de latino hecho en méxico no tiene o sea es increíble que esto pasa y este movimiento se hace comúnmente con proyectos que saben que van a ser un bodrio como en este caso no de esta película que no tiene mauser sinceramente no para todos aquellos que la quieran ver híjole es una el mejor le hace el libro artemis foul está mucho mejor en le cambiaron radicalmente la historia sin dar ningún spoiler en este punto el personaje de artemis no tiene nada que ver con la contraparte del libro la historia está sumamente modificada está hecha la convirtieron como mega súper para niños con una producción tan mala y tan pinche actuaciones asquerosas un ritmo terrible malas escenas de acción malos efectos mala dirección malas actuaciones dios que bodrio de película hicieron que así que si la quieren ver híjole ya es cuestión de ustedes la película originalmente duraba dos horas le recortaron tanto que duró una hora creo que 25 minutos y aún así se siente como si fueran tres horas wey es terriblemente mala entonces ahí está si la quieren ver es una mezcla híbrida de hombres de negro de hecho es muy curioso porque la gente latinaba no parece un hombres de negro con peter pan con si es todo es un harry potter con hombres de negro con peter pan y con harry potter es una mezcla de chile mole y pozole pensando que esto les iba a pegar muchísimo el libro salió en el 2001 este evidentemente influenciado en todo lo que mencionamos no pero es terrible es un bodrio pérdida de tiempo entonces allá ustedes si la quieren ver este muy infantil pero yo he visto que ni siquiera a los niños les ha gustado así que imagínate acá bonita chingadera pero bueno en esta parte bueno lo que sigue siempre cuento la película lo más rápido que puedo este con todos los detalles de la trama posibles entonces siempre les advierto es poder a leer por si las dudas porque nunca falta entonces estáis advertidos que voy a contar toda la historia que es terriblemente mala burlándome quizás de los elementos chafas que tiene porque tiene montones así que estáis advertidos de todas maneras se tiene spoilers ok pues comencemosle pues la película inicia contada como si fuera una película como dije antes noventera como si fuera un libro bueno si sé que se basa en un libro pero esa manera de estar contada en narrativa híjole ya está tan pasado de moda cabrón y requieren en este a esta película con este elemento tan tan desgastado no ya las películas de esta manera híjole ya no no funcionan señores pero bueno así la quisieron contar y sí que el papá de acusan al papá de artemis que es un pinche ratero que la chingada está la policía allí que no que tanto y atrapan a un tipo este cerca de la mansión el el cual supuestamente es un cómplice de artemis fall no supuestamente se lo llevan a un lugar esto es un metraje de esto cosa ni siquiera fueron a grabar a esta locación esto lo montaron se nota chafísima way y este dice que están entrevistando a este wey mugroso que todo mundo dice que parece un hagrid sí es el pendejo que hace la voz de olaf hay siempre se me olvida el nombre pero es pésimo actor pésimo yo no sé cómo en disney le dan tanta chamba pero siempre tiene trabajo en disney salió en cen y la cenicienta salen frozen ha salido en un chingo de películas de disney me parece un pendejo y un pésimo actor y miren que le siguen dando papeles en esta película actúa tan mal él empieza a contar la historia no les voy a contar la historia de artemis fall que la chinga terrible wey pero bueno nos sacan artemis fall un montaje de dos pesos evidentemente no es el mocoso el mocoso igual es tan mal actor le ponen la cara vean la cara montada en cgi pinche wey los efectos no tienen madre wey son súper mega pobres yo no sé cómo esto costó 130 millones de dólares yo no sé en qué se los gastan yo creo que las fiestas estuvieron perrísimas acá porque yo no veo los 130 millones en esta producción parece de dos pinches pesos ve la cara montada mal hecha en cgi del morro en el cuerpo de un verdadero este experto este surfista no chafísima wey de dos pesos no lo sacan en la escuela que si te dicen que es súper mega inteligente que es cifró absolutamente todas las cosas desde niño estos elementos si están en el libro pero están mucho mejor adaptados aquí está súper chafa súper súper chafa te quieren dar a entender que si es muy listo pero no se la crees porque el desarrollo de este elemento de la trama es muy muy apresurado pero en fin supuestamente es una riata y le dice que su silla es pirata no que su silla que le heredó el abuelo es pirata y no es original no chafísima algo que me pareció aún peor es que este mocoso que mal actores viene de una familia de actores de la vieja escuela no crean que llegó hay por talentoso no viene por este recomendación familiar pero se nota que tuvieron que grabar todas las escenas de él porque todos los diálogos son a cámara cerrada nunca ves tomas abiertas y las tomas abiertas se ve una actuación pésima del mocoso wey pésima entonces ahí se nota muchísimo la regrabación todas las tomas cerradas indican que tuvieron que grabar todos los diálogos del mocoso porque eran terribles sus actuaciones imagínate que eso me imagino que fue parte del coste elevado de la producción tener que regrabar dos veces la película wey no mames no y bueno te sacan que dice que patina le ponen un de un gorro inmensamente grande digo como que ha dicho si se cae este cabrón pues que no se partan la mausa en la cabeza no y le pusieron un gorro ridículamente gigante la escena de la patineta se ve tan chafa no 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 pinche wey o sea la producción parece de película en que iba directo a vídeo o sea es triste en fin el papá que es este wey siempre se me olvida el nombre de este cabrón no es mal actor pero se nota que no le dieron mucho tiempo para este realizar su personaje se siente que su interpretación es muy cómo decirlo está frustrada está no está bien realizada o sea no no le dieron tiempo de hacer una una esta actuación profunda lo hace terriblemente mal y si le dice al hijo que la chingada que confía en él que que las hadas que no sé qué tanto el hijo es un experto papá tiene que ir san se acabó el otro momento aparece el guardia que es este wey se le llama el mayordomo le dicen la película y él es el que va a cuidar artemis no hay un desarrollo no queda claro te cuentan un poco que este wey está entrenado y todo con un metraje grabado pero con las con el anísca muy mal filmada la película y el papá se va no se lo encarga el mayordomo acto seguido al otro día nos enteramos que el papá está perdido nunca se ve quién lo agarró ni cómo lo secuestaron ni nada solamente ya saben noticias cómo se enteraron los de las noticias como supieron pasó un solo día en serio no tiene madre la secuencia de la película es terrible y el mocoso se entera cliché así te hay un vaso de leche se le cae o sea la película es tan clichosa y pinche wey que da pena ajena se le cae el pinche vaso la actuación es pésima el mayordomo llega y los separa y es mi padre es mi padre o sea wey es la tele tu papá no está ahí no tienes por qué gritonear ni ni tallar los pinches vidrios cabrón o sea y luego me encanta que ahí lo sacan como loco dos segundos después le marcan al teléfono y está completamente normal cabrón o sea neta el director no tenía ni la más pinche idea de las secuencias de la película cinco minutos no ni dos minutos antes estaba como paranoico loco obsesionado viendo la tele dos minutos después ya está contestando el teléfono le está hablando la malosa que tiene secuestrado al papá que es como se nota que es una tipa y probablemente sea hasta la mamá de artemis que no lo dudo ni tantito wey que dios la película es tan mala que es probable y este tiene secuestrado al papá no hay para que veas no en chinga no a lo que vamos chinga y le dice que le tiene que entregar el el cura culo se llama el pinche aparato lo anoté por aquí el caraculos o el culo culo safo culo aguado no lo sé pero tiene algo de culo el nombre no y que se lo tiene que entregar que porque ellos lo tienen y que lo necesita no el mayordomo dice bueno tenemos que entrar en acción el moco supone que artemis no sabía nada no de que el papá hacía todo este tipo de cosas no del de que había un mundo subterráneo o sea no le contó nada se va enterando artemis pero como están chingonamente listo se adapta en menos de cinco segundos o sea la película dios tiene la peor secuencia y el peor desarrollo de personajes que he visto en mucho tiempo total mocos adaptan chinguisa a el áculos ven recuerdo que tenía el culo en el nombre áculos descubren chinga el diario del papá descubre que las aas existen que todo el mundo existe y que ellos guardaron el áculos en esa mansión que ahí lo tiene entonces que lo debe de proteger el áculos porque todo el mundo quiere el áculos pues creo que sí bueno la mayoría la mayoría quiere un áculos claro que no todos pero la mayoría sí y bueno si existe un mundo subterráneo en el cual es controlado por las hadas con el peor pinche cosplay que he visto en mi vida el traje se ve tan pinche incómodo se nota que lo hicieron con dos pesos con una producción pinche quizás el diseño lo habían realizado pero como para algunas escenas esporádicas no para utilizarlo constantemente porque se ve muy incómodo cuando regraban la película han dicho no pues ya tenemos los trajes gastamos menos pero la pobre mocosa que está en este traje se ve que se la pasa terrible yo creo que la de verdad la de haber dejado más rosada que nada cabrón o sea porque se ve que es como puro pinche plástico y no 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 ya imagino lo que haber sufrido la pobre mocosa pero bueno es la otra costelar que no estaba en la versión original de la película por cierto y bueno el hagrid pirata es este pendejo se llama jos gath ya me acordé jos gath se supone que es un enano pero creció demasiado que estupidez de guión y es un experto excavador porque es gigante y tiene pleito con los este y cómo se llaman estos gomlins no así son goblins no sí como goblins hoy anda los enanos no terrible total hay un maloso orejón también que es de las hadas era un general y la mala lo tenía secuestrado y lo voy a utilizar para que se interponga y la ayude no en que se meta como a escondidas súper chafa way más predecible como llegó es judy dent como llegó esta súper mega actriz señora ya leyenda a esta película no lo sé cabrón pero su papel es terrible es decir que la líder de las hadas yo que tiene como 800 mil millones de años cabrón en la película se supone y es la que controla todo y tienen que proteger volver a recuperar el áculos no te presentan el personaje que también lo meten a fuerza dan a entender esto no estaba tampoco en la película original en la versión original este te da entender crisis que la sobrina del wey este que es el mayordomo como que yo no nos falta más personajes con cuota no que tenga personajes afroamericanos metamos a la sobrina y la meten con calzador no no aporta nada ni sirve de nada pero la mete el chingosimo de artemis sigue investigando descubre que las hadas existen y tiene que secuestrar a una de estas para poder hacer un trato con las hadas no total este descubren que las hadas descubren que hubo un incidente se escapó un troll y da la chingada razón hasta la chingada momento que hay un troll que se escapó y no hay nadie o sea esta sonida que huevón guión que que no puedo decir la palabra pero que porquería de guión y mandan a la mocosa obviamente porque supuestamente no hay nadie en el momento que estúpida quién escribió este guión del primo juancho oye señor director en serio primo juancho ya regresó a hacer los guiones claro que sí lo adaptó hace tan solo un año le ayudó a reescribirlo no con razón que le quedó terrible cállate pendejo le pero es que le quedó horrible cállate y lázate por el pinche sushi está bien pues terrible sí ya sé es terriblemente mala total la mandan ella o sea sabes cuántas hadas hay hay millones precisamente la mandan a ella a detener al troll la mandan voy a dar a chingada ya se metió el maloso este que mandó la tipa en segundos nadie lo notó dios qué mala película cabrón y la judy dench empieza a escuchar si judy dench creo que sí empieza a escuchar al maloso que acaban de poner y ella que es la general no notó nada ay dios qué porquería total la haga llega al lugar donde está el troll se quiere comer una niña el troll se ve como que allí se gastaron todo el dinero en CGI se ve más o menos se nota que es un CGI viejo porque la película fue de hace cuatro años por cierto y este ya está en una boda no sé quién se le ocurrió que fuera una boda cabrón pero bueno una boda y ésta lo detiene este lo todos están ahí este cómo se le dice todos todos sus estados y lanzan un sistema que detiene el tiempo que es como una esfera y detiene el tiempo en ese lugar ese efecto debe tener el tiempo ya está muy castado señor esto quizás si hace cuatro años hubiera sido padre ahorita ya está muy desgastado el efecto quicksilver cabrón y bueno llegan un chingo de hadas no que no había se lo mandaron a una no que no había hadas esto es una estupidez wey ay dios te digo la película se contradice a sí misma llegan un chingo de hadas les borran como hombres de negro porque muchos decían parece hombres de negro si les borran la memoria para que no recuerden que vieron hadas y se terminan llevando el troll no este chafísima super mega chafa la tipa está como viene de una familia la cual supuestamente se robó el áculos o por su culpa se perdió el áculos quiere investigar sobre su familia se va sin permiso y que creen curiosamente la termina atrapando artemis fall le disparan un dardo y la atrapa este se enteran las hadas de que atraparon a ésta y no que no había hadas la película no tiene sentido carón juntan a todo su pinche ejército para ir a recuperar al hada que secuestraron no o sea no mames la tip artemis fall se comporta como un mamón en el libro se supone que este güey es malo artemis no es un chico bueno de hecho son mal es malo tanto el padre como él pero son como son como antihéroes por así decirlo si roban hacen cosas malvadas pero al final terminan ayudando el la ambientación de este libro del libro original no existe en esta película sólo ponen a veces la actitud media mamona de artemis pero les quedó muy pinche no le dice que va a querer hacer un trato con las hadas es imposible no llegan las hadas de vuelta lanzan su aparato para este pausar el tiempo en ese momento y poder hacer el ataque sin que lo demás gente se entere no van con sus naves los efectos tan tan pobres cabrón pinches viejos efectos chafísimas se hay de hace unos 23 años llegan no que no había hadas que van llegar se cuenta que es hey lo cabrón me recuerda como llegan todos vamos con el covenan vamos con el covenan muchachos así que lo quedó corto cabrón este y artemis y tan a enfrentarse les porque quiere hacer un trato con las hadas no un intercambio no porque necesita la ayuda de las hadas para recuperar el áculos y recuperar a su padre no chingosísima la trama total se enfrentan contra las hadas unas fotografías tan pinches filmada pero con las patas el director tiene experiencia alguna ninguna experiencia más bien sobre enfrentamientos o combates no sabe filmar nada terriblemente chafa de pena ajena parece una película parodia gente que es que los los trajes parecen película parodia sí la producción es de dos pinches pesos total habla con judy dench vestida como dios como pinche paleta de limón cabrón que terrible la ropa el vestuario quien lo diseñó no 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 que en pinche mal gusto cabrón terrible ve nomás la ropa le ofrece artemis dice que muy riata ella se niega a hacer un trato con con artemis foul porque es un cabrón supuestamente te dicen eres un hijo de la chingada pero tú nunca ves que sea un hijo de la chingada a nosotros se lo dicen pero no está la consistencia del personaje no total entonces en vez de hacer un trato decide mejor utilizar al hagrid de que es el nano gigante para que se meta dentro de la mansión y lo salva justo cuando los pinches goblins lo van a atacar no llegan y los rescatan y este la pinche adita esta rebelde no también es no vas a poder hacerlo nunca sin nuestro apoyo no podrás o sea los diálogos son malos wey es terrible artemis hace un trato con ella porque por eso usa los lentes porque las hadas son como vampiros cabrón en esta historia son como vampiros te pueden controlar con sus ojos no entonces artemis se quita los lentes para demostrarle que no quiere pelear con ella que quiere estar a su lado entonces ya la libera él le dispara una flecha al sistema que lo daña esto evidentemente está puesto para a futuro funcionar como un elemento de la trama dice que la película está tan mal hecha cabrón híjole pero mal acaba mala no 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 mal es poco total daña del sistema para sigue funcionando no pero está dañado y ándale pues que hace el trato de esta de que le va a reducir la cárcel si logra conseguir el agaculos no o el haraculo no como se llame dice perfecto va y se va a meter escarbando porque es lo que es en no son un como una especie de iba a decir castores a todos pues más bien topos sólo el hocico gigante y escape puede escarbar y por donde creen que le sale la dios que porquería cuando ingresa de la tierra pues por el culo no 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 disney qué mal gusto disney no mames total llega y es un experto no para abrir este cómo se llama si todo cajas fuertes este tipo de cosas artemis entera pero lo deja porque él no la abre entonces deja este caos y que la abra y consigue el agaculos que parece como una reata dorada no es cierto es como una bellota no si es como una bergota una bergota la bergota dorada cabrón entonces con la bergota dorada este ese es el agaculos wey eso es el agaculos digo que se lo han de poner por allá no lo sé quién diseñó esto no sé y bueno también lo dice ya tengo una prioridad contra las pinches y vas a ir las brujas pues casi casi contra las hadas no y dice no ya descubrieron y lo quieren no el maloso que está del lado de la mala por cierto los traiciona y traiciona judy dench y se la quiere llevar y liberan al troll que habían atrapado se acuerdan sólo que le echaron chile piquín en el rabo y ahora está encabronado nuestro equipo se entera de avengers o sea la música aquí es como avengers wey la toma es como avengers la pose de ellos es como de avengers o sea en serio disney que quieres ya tengas tu franquicia de marvel que funcione no puedes querer ponerle todos sus elementos a cualquier otra pinche película que hagas a no mames no way y lo hace con esta película terriblemente mal no saben que se tienen que enfrentar al hulk hace cuenta que es hulk al que van a soltar y esos son los avengers se enfrentamos a hulk no les lanzan el pinche hall que es este pinche cómo se llama pues es un troll no y ay no 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 la película no tiene madre es la hada más estúpida que he visto en mi vida o sea en el primer ataque no se atora en el pinche candelabro y ahí se queda colgada o sea no mames ella diciendo no yo soy una riata que la chingada soy la más chingona ahí me atoré entonces toda la batalla se la pasa atorada en el pinche candelabro no sirve para nada no neta wey quien escribió esto se le quería ver la cara de estúpidos a toda la gente que porquería ándale pues que pasa un montón de problemas se cuelgan se avientan este hoy se traga el a culos para que no se lo roban no buena idea y entonces que no se lo metió por detroit y bueno el artemius brinca con la hada la hada lo protege la le quiere liberar está tan chafa la coreografía es chafa se ven los dobles una calidad para el perro esta es la escena clímax de la película weyza no mames wey esto lo querían vender en cine o sea no mames total el troll también se cuelga del que que más hizo estaba el candelabro que más hicimos para poder un troll yo que empezaron unas toneladas ya se libera la pinchada por fin y cuando está artemis disparándole al troll este wey el mayordomo ve que le va a caer encima y corre y a él le termina cayendo en el culo el troll no no y ya va a morirse claro o sea siempre tenemos que poner un poquito de drama porque tenga drama la película pero dios que mal hecha está se está muriendo pero está sentado o sea no mames por favor no me estoy muriendo que la chingada el hice la usa tus poderes no puedo usar mis poderes los tengo limitados no y ya la vida dice yo te di la le hizo tu pendejo yo te di la oportunidad es el goel el líder decide tú ya le dan los poderes y lo revivas a un drama tan pinche chafa wey mal hecho no 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 el guión está escrito pero con el anís cabrón y ándale pues que lo reviven y no lloré en serio no no puedo creer que esto esté saliendo del 2020 o sea me parece increíble está peor que película noventera wey no mames total le dice donde donde guardaste lagaculos no pues me lo guardé en la panza en la panza en donde en la panza en la panza no son mal pensados bueno si tiene forma de otra cosa pero no me lo voy a meter por allá total es que se lo tragó no y que creen se chinga el sistema se acuerdan que le he dicho que lo habían dejado por algo se chinga el sistema de tiempo y se supone que cuando se chinga se hace un desmadre entonces empieza a chingar a todas las ases todo mundo y todos tienen que huir la hada mágica salva a un wake de un barquito que se había quedado atrapado pero con el cgi más pinche pero pinche que has visto en mucho tiempo chafísima le dicen que se vaya pero ella no hace caso se queda para apoyar artemis flow artemis fall total artemis quería utilizar así se regresa el tiempo por cierto y no pasó nada o sea eso es un buen truco de parte de disney para ahorrarse tener que recordar los elementos dañados de la mansión y modificaciones así ya no así ya sacamos de vuelta la mansión totalmente limpia como si nada hubiera pasado dios me encanta esta producción me encanta la mansión como si nada hubiera pasado chingasísima la trama se ve toda pinche hermano se que hay güey no 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 se ve más foto chopeada que tu prima cabrón está más foto chopeada no 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 chafísima cabrón no 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 esta película tiene calidad pero de disney channel cabrón total regresó la piruetísima porque confió en artemis y artemis iba a utilizar el haga culos para poder recuperar a su padre pero si lo utiliza alguien más que no sabe usar la magia pues puede morir entonces regresa la de dice yo sé manejar la magia lo haré por ti porque te quiero porque en tu mirada haz de cuenta la canción de la polina total este la malosa da la chingada razón que ya no vino tu hijo pues te voy a chingar cabrón ya en ese momento lo empieza a matar no cuando lo quieren salvar dios que mala película cabrón que mala los efectos cuando activan el haga culos parecen de ese efecto que viene preliminar en photoshop cabrón en el editor de ese efecto de listones baratos a neta neta disney se nota que no le quisieron invertir ya nada de lana que chafa güey y la mala ya empieza a querer matar al al papá ya está a punto de matarlo ya lo está ahogando cuando de repente pues si activan el poder de laga culos y supuestamente de transportaron al papá lo buscan por toda la casa los efectos por cierto están terribles un efecto de barrido de blur tan chafa no sea no tiene madre los efectos están muy muy pinches yo para una producción quizás barata o independiente lo entendería pero esto costó 130 millones de dólares o sea neta güey dónde está el varo total lo buscan por toda la casa y no lo encuentran está en el sótano no salas en de drama todavía un ratito ay papá este ay cómo estás ay siempre te quise el abrazo no chingo así se matan a todos felices no y la malosa gritan ya o sea esta película tiene más clichés que nada la mala gritando haciéndole suma el rostro horrible no 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 mames qué porquería total le agradecen le cuentan la verdad de que laga culo el obvia el papá artemis se lo había robado para protegerlo porque las mismas hadas lo querían utilizar de manera mala y que su familia no se lo quiso robar sino que lo quisieron proteger ya saben el cliché de historia de siempre entonces ya está feliz porque su papá no fue un detrás no era malo sino que quiso protegerlo no total ella ya se va regresa se teletransporta ya con las hadas guardan ya laga culos en un sistema chingoncísimo y este judith dench le dice que es una chingona orejona chingoncísima la trama y ella van y le aplauden que eso está de más güey o sea no 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 sé quién haya dirigido no sé si sé que es kenneth brahan pero no sé quién haya escrito un guión tan terrible no 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 tiene madre terrible total el papá y artemis saben que los están buscando todavía por los robos pero todo lo que se roban es por el bien de la humanidad supuestamente entonces deciden irse a la chingada no van a irse a seguir deteniendo malos supuestamente no y antes esta escena está tan mala está mal filmada güey descuadrada el el mocoso es tan mal actor que tienen que grabar el audio de independiente no 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 y dice está hablando con la mala yo no sé cómo tuvo su teléfono pero bueno porque le llamó antes no y si sabes que yo te voy a detener porque soy la más malévolamente maestra ya veremos señorito artemis faul chafísima güey esa va así como de caminando hacia la pantalla no 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 tiene madre esto qué porquería y ya se va el helicóptero que no cuadra el metraje anterior con este pero lo pusieron junto se va con el papá y la pura mocoso de relleno o sea y ya la dejaron de chacha o sea la dejaron limpiando yo creo porque está todo destruido no hay que quédate a limpiarte con el mayor no 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 pobrecito no que horrible película y ándale que el pendejo este que desde un principio vimos en la película que lo atraparon se había tragado un rastreador y ya van por él y lo rescatan chafísimamente mal filmado hoy una pobreza de calidad o sea no no entiendo cómo disney quería lanzar esto en sí no no tiene madre se lo llevan lo rescatan este y sentas listo para seguir más pese que nunca lo dirías los diálogos cabrón diálogo de película noventa era pinche güey qué vasofía aguante las vasofias y ya se van en el helicóptero el hada también va con ellos el hada incómoda con ese traje tan se ve tan incómodo que se van volando son una rola como avengers neta no miento hoy tan 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 de avengers güey y se van volando en el atardecer con el sol neta way quien planeó este screenplay neta o sea está trazado 20 o 30 años en calidad de producción web 20 o 30 de esto eso sí son los noventas cara y cierren feitos a ni siquiera el fade es cuando cierra negro o sea no mames quien editó esto y quien lo planeó no 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 tiene madre qué porquería de lo peor que he visto y ahí también de la película chingón sí sí mal atrás qué basura güey he visto malas películas pero está no mames bueno cats le sigue ganando nadie le gana cats pero esto está cerca está muy cerca es muy mala muy muy mala terriblemente mala no hay química entre personajes para empezar no hay desarrollo eso ya está muy pinche desarrollo de personajes no hay y actuaciones son terribles este güey actúa mal el que es del mayordomo muy mal y el mocoso peor cabrón o sea quien le dijo que tenía madera de actor no la tiene actúa pésimo sumamente mal todas las escenas tuvieron que grabarlas cuando dice los diálogos se nota que se los tuvo que aprender pero los dice muy mal no 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 uno de los peores actores infantiles que he visto en mi vida y miren que normalmente cuando les dan películas es porque tienen talento pero este niño talento no tiene en ningún lado lo hace pésimo en terrible las actuaciones que cuando disparan no 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 las coreografías malas que mal actor es y que le hayan dado un protagónico a tan mal actor estos saben por qué porque bueno viene de ya dije antes viene de una familia de actores de la vieja escuela entonces me imagino que el abuelo le ha de haber dicho a disney pon a mi sobrino o sea producimos y todo pero qué porquería cabrón judy dench híjole señora no para que aceptaba esto yo sé que tiene que comer pero señora no de pena ajena sumamente de pena ajena no se puede ni mover la señora para qué la ponen en la película terrible no sé qué mala decisión terriblemente mal y la pobre actriz ahí se ve así como moviéndose a pen no 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 terrible caron colin farrell caron también es de porque me metí en esto por lo bueno por suerte sale muy poco no sale ni ni 20 minutos pero se nota que no sabía nada del personaje ni estaba adentrado al mismo y su actuación es muy mala porque no tiene un trasfondo no pésima wey pésima actuación también de él y en general de todos no la adita híjole que mal actúa y se ve incomodísima en ese traje pinche wey que se nota que no era para ella ese traje es como como un traje de extra wey y se lo pasa terrible y el otro pendejo josh gatt asqueroso como tomó hagrid de dos pesos wey terrible y actúa pésimo de por si no me gusta como actúa y aquí lo hace aún peor bueno no 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 una fichita terrible terrible y el director yo sigo preguntándome por qué diablos les siguen dando empleo si ha hecho puro bodrio no a este se matiza vida bragan hizo la primera de thor terrible hizo otras películas malas y le siguen dando chamba después de esto no debería contratarlo nadie cada pero nadie lo hace terriblemente mal pero terrible dios ahora ya no lo contar disney lleva hasta ya no le es chamba no no pero bueno en conclusión lo que se lo mal aquí que fue pues absolutamente todo si es que no mames no hay nada que defender de esta película tiene todo mal caron una pésima historia mal desarrollada nada que ver con el libro malas actuaciones mala producción mala dirección es súper excepcionante y esto explica por qué llegó a la plataforma de disney plus simplemente disney sabía que si lanzaba esto en cines iba a ser un mega fracaso de no iba a obtener nada de dinero y le iba a costar invertir porque por lo menos le inviertes en promoción de pósters de todo tipo de cosas mínimos unos 100 millones salió a perder dinero sabían de esto y mejor decidían mandarla a esta plataforma de ellos no donde ha recibido críticas también destructivas y es que como dije antes es una de las peores películas de lo que va del 2020 si no es que la peor hasta ahora y eso está muy cabrón no se veía venir en los trailers pero dijo le no pensé que iba a estar tan mal pero está súper mega mal espero que ya no sigan con estos bodrios de de producciones de disney que llevan varias varios años con películas igual de malas no recordemos tomorrow land y luego bring you on time y esta hora artemis foul neta wey ya son muchas películas fracasos que disney no debería estar permitiendo pero bueno pero bueno así aquí termina este vídeo muchachos me gustaría saber su opinión al respecto de esta chingosísima película la verdad no la recomiendo ver porque es muy mala es una hora y media de pérdida de tiempo es aburrida mal desarrollada mal actuada historia simplona llena de clichés qué porquería en serio qué porquería está al nivel de bodrios indiscutibles como dragon ball evolution este la de avatar glass vendor esa es una de las peores adaptaciones que he visto el libro está mucho mejor no le hace ningún mérito al libro si quieren conocer la historia les recomiendo el libro esto no tiene nada que ver con el libro cambiaron radicalmente al personaje de ser un villano y una mente maestra malévola a un mocoso pendejo idiota o sea terrible terrible simplemente terrible pero bueno entonces cuéntame su opinión y todos los chismes ya saben en los respectivos comentarios y sabemos estos si no te suscritos pues la pinche judy dance se les va a aparecer en la noche por debajo de la cama y les va a tocar la jalea hijo de la chingada no que pinche miedo mejor suscríbase activa que fea ropa wey no 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 activa la campanita si llegan todos los vídeos de los contenidos que suben el canal que vídeos todos los días aunque usted no lo crea de distintas cosas ya sea un que salió mal que es una reseña como en este caso algún informativo chismos son algún especial siempre hay cosas distintas en la mañana tarde en la noche para que tengas la campanita y si no te avisa youtube que a veces pasa de igual manera métanse al canal y así no se pierden pues de nada no y bueno muchas gracias por darle y muchas gracias por compartir vídeos te gustó dale like compártelo en el facebook en el twitter en los grupos de whatsapp en tus grupos de facebook también en el instagram con quien quieras con tus amigos primos vecinos compañeros de trabajo compañeros de la escuela con quien quiera sabes que eso ayuda mucho porque así más gente conoce esta comunidad y la ayudas a crecer cosa que bueno se les agradece siempre siempre recuerden seguirme también en el facebook no creeks oficial y en el instagram también creeks oficial y bueno está siempre noticias avances regalitos regalos para premieres y muchas cosas más en el facebook y en el instagram puro chismorreo porque publicó y puras idioteses puro chisme seguro así que denle seguir en el instagram síganme por allá ya no más por último falta el agradecimiento a todos los que apoyan siempre a que este canal sigue existiendo gracias a sus donaciones en los en vivos a los que apoyan en paypal los que apoyan en patrón o ahora los que están apoyando como miembro oficial del canal que saben que eso cuesta desde 20 pechitos 49 pechitos 200 pechitos saben que eso está ayuda también a que el canal siga existiendo realmente siempre se los agradeceré a todos los que siempre apoyan todos aparecen en esta parte al final de los vídeos absolutamente todos ahora tienes insignias tienes emoticons tienes rifas de regalo de códigos y en los en vivos también tu nombre aparece en verde y eso ayuda a que sea más fácil el que lea sus comentarios o sus saludos sus preguntas todo tipo de cosas no así que los veo algún día estos son los en 20 de la noche viernes sábados 12 o 30 12 12 30 de la noche y domingos nuevo 10 no últimamente no he hecho mucho porque estaba malo de la garganta pero vamos a regresar con los amigos así que los veo un día de estos por ahí para cotorrear se ponen realmente interesante y bueno si tú quieres ayudar y no tienes ni un peso ni nada no se preocupen siempre de opción puedes ver el vídeo completo dale like ayudar a compartirlo no lo descarguen ilegalmente véanlo en youtube porque este canal vive de las vistas y de los comerciales que aparecen esos comerciales son los que nos ayudan a asistir si no eso no podría haber vídeos nuevos así que gracias este por ver siempre todo el contenido en la plataforma de youtube que es la mejor manera en la que puedes apoyar a que este canal siga existiendo no así que muchas gracias por ver siempre contenido en youtube y bueno le agradezco al miembro de instinto de este mes quinto rafamano de rafamán gracias por tu apoyo por ser miembro de instinto y también gracias a todos los demás por ser miembros del canal también muchas gracias no y bueno muchos ahora sí aquí termina el vídeo me gustaría saber su opinión de este bodro de película digo en serio creí que iba a ser mala pero no a este nivel en serio es ridículamente mala pero bueno ustedes cuéntame nos vemos hasta la próxima entrega no ¡Suscríbete al canal!